Al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar. Al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar. Al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar. Al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar. Al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar. Al Eterno, naciones todas alabar. Naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar. Al Eterno, naciones todas alabar, de pueblos todos alabar, al Eterno, naciones todas alabar, al Eterno, naciones todas alabar. Al Eterno, naciones todas alabar.